Buenos días que tal, traigo este mueblecito, esta mesita de noche, para restaurarla, para quitarle marcos y los tiradores, le voy a cambiar a estos, solamente uno, la voy a pintar en blanco y lijarla, la verdad que tiene poco que hacer pero va a quedar muy chavichic. Bueno el truco, si algún mueble tenéis que ha tenido calcoma o tiene, es ponerle, este ha tenido dos picotazos, es ponerle un poquito de gasolina con una jeringuilla, meter el mueble dentro de un bolso de plástico, una bolsa grande, si se puede, y si no, pues la zona que podáis, o ninguna, echarle varias veces, dos veces al día, gasolina y al final desaparece, ya se muere la calcoma. Los básicos para todas las restauraciones que yo hago son la lija, diferentes tipos, incluso de estropajo, el trapo para limpiar entre cada mano, los guantes y luego pues la espátula y el raspador, aquí tengo un poquito de adhesivo y cola para carpintero para tapar los agujeros que deje el anterior tirado, luego con el rodillo queda muy uniforme la pintura para algún rincón por la brocha y luego la imprimación que le voy a poner es esta de Valentini al agua. Si se quiere al final, después de dos o tres capas, hasta que desaparezca todo el color oscuro, le podemos dar un barniz transparente de poliuretano que es muy resistente y además tiene filtro solar y no se pone amarillo, que es muy importante cuando mueblea es blanco. Y bueno, pues vamos mano a la obra, primero lijo, limpio, doy una mano. Pues lo primero que he hecho ha sido retirar los tiradores antiguos, he cortado de una varilla de pinchitos estos trozos de maderita para meterlos aquí, le pongo el adhesivo por detrás y he hecho cola, los pongo de pie para que se sequen, son 24 horas lo que tarda, renuevo cuando la cola se hace falta y ahora voy a retirar también el marco con la espátula. Con unos alicates voy a quitar también estos pinchitos y se cubren con la lija. Pues todo lo he lijado, lo he limpiado, le he puesto los trozos de maderita, la cola, como se las va absorbiendo, pues dentro de unas 12 horas le añadiré un poquito más de cola. Voy a dar la primera mano y después de 5 horas, lo que diga el fabricante, le damos la segunda. Cubre bastante bien, le damos la segunda pero previamente lijamos. Vean el que le estoy dando imprimación y ya voy por la cuarta mano. Como quité con unos alicates las puntillas que le quedaron al marco, pues ha quedado así este aspecto raído por donde se fue levantando un poquito la madera antigua y ahora solamente me falta hacerle la mitad el agujero y poner las claveles. Le voy a dar la cuarta mano, lijo limpio y ya va a ser la última, la definitiva. Después ya si le quiero le doy un poquito de puliuretano con filtro solar para que no se amarillezca y ya está. Para que el cajón me quede en el centro el agujero, pues lo voy a hacer sobre una hoja de papel. La última vez que voy a lijar y la última mano, que es la cuarta mano. Si queda un poquito delgazado por algunos lugares no importa porque hace honor al estilo chavichic que significa desgastado, raído y el chic es el toque elegante que se lo vamos a dar con los tiradores. Así pongo el cajón encima de la hoja de papel, marco. La recorto, he recortado la hoja que me ha quedado de cargar el cajón, la he doblado por la mitad, la otra mitad y aquí es donde va a ir el agujero. En todos los cajones lo marco en el centro para que me queden bien centrados. Lo he marcado en los cuatro cajones que son iguales, el centro de la hoja de papel. Si os ha gustado cómo ha quedado, no olvidéis compartirlo con las personas que lo puedan necesitar, suscribirse, comentar, vernos en el próximo vídeo y compartirlo en todas vuestras redes sociales. Ahí os dejo el salero que he recientemente restaurado.